¡Feliz año a todos! Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Este 2020 sabemos que nos trae un montón de novedades porque ya se han estado cocinando un montón de infiltraciones en diciembre y seguramente estas cosas tienen que salir ya. Y vamos, tenemos un montón de vídeos para hacer sobre cosas que van a llegar, sobre cosas que ya han llegado y que no se ha hablado mucho de ello o digamos no de la manera que hablo yo y después vamos a ver cuántas cosas son las que van a salir que se decía que iban a salir y si son tan buenas o tan interesantes como lo contaban en sus lanzamientos, por así decirlo, porque el lanzamiento será esta semana. En el vídeo de hoy vamos a tratar el tema del modelaje 3D con el DJI Magic Mini y con un smartphone. En este caso yo lo he hecho con el iPhone, pero se puede hacer con cualquier smartphone o cualquier cámara, da igual, solamente se puede hacer con lo que queráis y haga fotos. Y lo que vamos a hacer es irnos al sitio, voy a sacar el drone, vamos a hacer unas fotos, voy a decir en el vídeo, voy a grabar la pantalla, es lo que vamos a ver, cómo hemos grabado con la pantalla, las configuraciones que hemos hecho y después de hacer las fotos haremos un pequeño stop y después seguiremos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí en la aplicación y lo que vamos a hacer es esperar un poquito a ver si nos viene el GPS, mientras que estamos configurando manualmente la cámara a un ISO de 100. También vamos a poner el doctorador de una forma que tengamos el menor posible de exposición para poder obtener unas fotos con buena calidad. Hasta este momento estaba el tiempo nublado, justamente he sacado la cámara, he sacado el drone y bueno, me queda sin micrófono y además me ha salido el sol que me va a molestar bastante para hacer estas fotos. Vamos a esperar un ratito a ver si nos viene el GPS, en caso de que no nos venga el GPS pues tendremos que, bueno, intentar volar igualmente aunque no tengamos todo lo que tengamos que tener. Como veis, parece que no, bueno, ha reconocido que estamos en una clase D y bueno, asumo toda la responsabilidad y acepto. Primeras advertencias. Pero vamos a empezar igualmente. Primeras advertencias. Primeras advertencias. Subimos, como vemos hacemos a todas las estructuras fotos. Subimos, como vemos. 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 Buscar un día. Subimos, como vemos. 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 importar las fotos que hemos hecho con el iphone en este caso pero como digo puede ser con cualquier otro teléfono móvil cualquier otra cámara buscamos el fichero primero aquí vamos aquí y otra vez aquí no hay que entrar una vez más porque no cargan las fotos vale ya cargaron las fotos muy bien y ahora vamos a hacer lo mismo le damos a iniciar el proceso pero antes hay que grabar el fichero perdón hay que grabar el fichero y le vamos a cargar modelito lo ponemos el nombre 3d vale le damos a iniciar proceso y a esperar puede durar unas dos o tres horas prácticamente es un proceso bastante lento bien ya nos pone aquí lo haz model y no me gusta mucho el resultado porque estoy viendo como es una fuente que está todo rato goteando agua resulta que seguramente y lo vais a ver ahora en el video ahí está la fuente en el medio no se ha captado muy bien aunque hecho un montón de fotos y lo que me molesta es que arriba hay como un fondo de como si hubiera algo encima visteis que en realidad allí no había nada pero esto son las gotas de agua que estaban en el aire y las partículas de agua que están en el entorno la cámara las ha captado y el programa ha decidido que esto son cosas para modelar y bueno este es el resultado que nos queda no muy convincente no sé tendré que mirar un poco como poder evitar estas gotas de agua que están ahí en el aire que no se ven son transparentes pero que la cámara por lo que estamos viendo si las ha visto o pensará que son las nubes no sé no podría decirlo bueno amigas y amigos espero que os haya gustado el video he intentado en entregaros un material lo más informativo posible como veis el programa que ha descargado es versión freeware es gratis para todo el mundo está en youtube para descargar también a partir de la página web que os voy a dejar en la descripción y espero que os suscribáis al canal visitéis mis redes sociales como instagram os dejo todos los links abajo en la descripción también tengo cuenta en skype excel para algunas imágenes que grabo en drones y no pongo en otro sitio nada más que allí y como no también tengo facebook y twitter muchas gracias y se suscribes a también a estas redes sociales y gracias por suscribirte al canal y por tu tiempo y nos vemos en un próximo capítulo aquí en castor de tech